Noventa mil y cien mil Mae, como lo envío que está solterón usted Y mae, y ya volvió con su ex Pele el ojo, mae Si lo vuelvo a ver con la rica de Annie Res Ah si, piensa darme vuelta, otra vez Gran pisón Le voy a hacer legal Me cuadran más las tetotas de Meli Yo soy el zorro, ma zorro, zorrote